Música 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 Un gordito, un gordito, déjame probar, déjame, 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 por favor, gordito. Hola, hola, señorera, un saludo a Hanamichi Sakura, y a alguien gorila me está persiguiendo todo el día, ya no lo soporto, Caruso, te amo. Gracias. Yo soy super fan de la visión de Escaplón. Mi vida, Dios mío, y de la visión de Escaplón. Y puedes mandar saludos como al príncipe Chil. Hola, soy el príncipe Chil. Bien, me encuentras el Seiya de la Ruta aquí en donde viene y me dijo que les tengo que mandar un copas arriba del programa. ¿O qué? Que a todos estados en el volaredo. Cuídense mucho, sigo dirigiendo, estoy aquí. ¿Cómo te llamas de él? Gracias. Juanito, Juanito, Juanito. No encontramos a Juanito. Ya queremos ir a comer. Juanito. 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 Sí, Juanito. No apareció. Pues no apareció Juanito, pero sí esta belleza que creo que la hace de Sakura. Hola, niña Goku. Hola, niña Goku. Guau. Guau. Qué sabidurosa. Qué sabidurosa. Juanito. 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 Si, Gamesco. Juanito. Juanito.